Música Hey, bienvenidos a En Casa con las Nenas Mi nombre Ángela, mi compañera hermosa María Gabriela Bienvenidos Pues ya llegando al final de esta temporada Tenemos a nuestros amigos de Gimbos ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a En Casa con las Nenas Cuéntenos cómo nace esta banda y cómo nace ese nombre también Hola, ¿qué tal? Soy Franklin Hernández, bajista y vocalista de la banda Gimbos Hola, mi nombre es Jesús Alberto Varela Rodríguez, soy baterista de la banda Gimbos Tengo aproximadamente los 10 años que llevamos ya tocando como cofundador fundador es Armando Él luego acudió a mí y ahí empezamos a buscar músicos Bueno, yo toco la batería en la banda desde ese entonces Hemos estado intercambiando instrumentos pero solamente por cuestiones de experimentar Estamos muy contentos de estar en el programa Envío un saludo a todas las personas que están viendo esto y que estén pendientes de las redes Un saludo Mi nombre es Armando Siriz, guitarrista de la banda Gimbos Rodríguez, muchas gracias a las nenas por esta invitación Y a todos los seguidores de este canal por apoyar el talento y el rock hecho en Venezuela La banda Gimbos, el nombre de Gimbos viene, se sacó de nada más y nada menos que un documental que estaba viendo de la banda Gimbos Y él comenta, es un segmento medio largo donde habla sobre el alter ego de Jim Morrison Que es un tal Jimbo Y fíjate, yo no sabía eso, viendo ese documental porque me enteré ahí Y se me prendió el foco, va a ver, eso suena genial Dije yo, Jimbo, yo no he escuchado, lo más parecido que he escuchado eso es Jumbo Es una banda mexicana Entonces yo dije, no, bueno, yo voy a meterme con Jimbo, pero por qué no Y nada, inmediatamente hablé con los muchachos Franklin, Chombo, Armando, averigüense ahí una banda que tenga este nombre tal Si empezamos, si existe, pero que no existe, que si está, que no está, que es de este edad Y nosotros, bueno, nada, Jimbo, si suena mejor, Jimbox Le ponemos una X al final, que significa Jimbo, la caja de Jim Nos inventamos un personaje, etcétera Ahí fuimos trabajando poco a poco con lo que es ese nombre y ese personaje que están disfrutando también introducido dentro de la banda Jimbox, imagínate Gracias, Leroz, gracias, joven mano de tijera Hola muchachones, bienvenidos a nuestra casita Esta banda de rock and roll Muy original el nombre de ustedes, como surgió Sabemos que ustedes empezaron tocando covers Luego pasaron a originales Que algo por ahí viene en camino Queremos saber cómo fue ese cambio De covers a música propia Bueno, ese cambio de hacer música cover a música original Viene de la necesidad que ya tenía la banda De crear temas propios Nosotros, bueno, ya habíamos tocado full cover en locales comerciales En fiestas privadas Y bueno, llegó ya con una madurez Y la necesidad de la banda de comenzar a hacer temas propios De aquí nace la idea de Jimbo Como música propia Y bueno, comenzamos con la composición de Jesús Del tema Jesús Son Luego la composición de mi autoría Que es Pasos en Falto Y este, seguimos con las de Fran Que son Entrégate Ya y Corazón de Papel Y a ver muchachones Aparte de todo esto que está súper brutal También tienen un evento brutalísimo Así que cuéntenos acerca de eso Bueno, acerca de los eventos Nosotros tomamos una iniciativa Aquí en la ciudad de Barquisimeto De realizar el tributo al rock venezolano ¿Verdad? En las instalaciones de la Flor de Venezuela Ese es un evento que nosotros mismos organizamos Es sin fin de lucro, ¿verdad? Entrada libre Y con ayuda de la empresa privada Es un evento que nosotros mismos producimos ¿Verdad? Para incentivar el rock acá en la ciudad Nosotros escogemos cuatro bandas Que estén comenzando, ¿verdad? Y las bandas asisten al evento Y proyectan todo su material Para que la gente los conozca, ¿verdad? Y ellos puedan darse a conocer Ese es un evento que de verdad Nos ha ayudado mucho Porque también nos ha impulsado a nosotros Pues en esta búsqueda de despertar la movida Pues acá en Venezuela El evento ya es nombrado a nivel nacional Y bueno Necesitamos full apoyo para seguir haciendo eventos Este tributo al rock venezolano Lo pueden chequear en YouTube Allí está colgada la presentación de Jimbo Tributo al rock venezolano Que cosa tan buena Tributo al rock nacional De Venezuela Me parece maravilloso, chicos Y ahora como banda Está calientico Casi que sale Su primera producción musical Que está a punto de caramelo Queremos saber ¿Cómo va ese proceso? Ya las nenas Freud Tuvimos la primicia De escuchar unos temas Que nos encantó Queremos que nos comenten Sobre ellos Hablan de amor, desamor Nos fascinó todas las canciones Con respecto a Lo de la producción Que nos venimos ya Prendiendo entre manos O lo que tenemos en el horno Realmente Esa producción Esperamos que al público le guste mucho Porque estamos jugando Unas cartas Bastante riesgosas Digamos pues No todo el mundo Puede Puede tener mente En sus preferencias Una banda que toque Varios tipos De género Musical ¿Verdad? Varios tipos De sonido Varios tipos De ritmo Entonces Eso es lo que está haciendo Kimbox Eso es lo que está produciendo Kimbox Básicamente Estamos sacando Todo lo experimental De nosotros Dejamos salir el genio De la lámpara Que dice un amigo Y este Dejamos que todo fluya Que todo sea Probre y gracia De cada uno Nos apoyamos Hasta donde La tolerancia Nos permita ¿Verdad? Nos mejoramos El uno al otro Y bueno La producción Se basa mucho en eso En el apoyo Y en la confianza Que estamos poniendo El uno en el otro Y brindándonos Ese apoyo Para que las sesiones Queden mejor Ambivo Es un proyecto Que viene Bastante ambicioso Digamos Porque No sabemos Si la La aceptación Va a ser La mejor Pero bueno Esperemos que sí Pregustos y colores Yo 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 Soy de los que Escucho casi que de todos Pero De verdad Es algo que se viene Duro Se viene fuerte Estamos trabajando Para que quede La mejor calidad Y Lo antes posible Ambivo Alerta a todo el mundo Y bueno Además de todo esto Que son muy muy buenas noticias Y es un avance Espectacular Cuéntenos Que tal esas tarimas En donde se han presentado Nuestras experiencias En tarimas Comenzaron Con La banda Cero Alcohólica ¿Verdad? En sitios Nocturnos De acá De la ciudad De Bartisimeto También En fiestas privadas ¿Verdad? Pero Cuando comenzamos Con yendo Seguimos en lo mismo Y le agregamos Aparte La producción De Los eventos Que hacíamos En la flor De Venezuela ¿Verdad? Acá en Bartisimeto Que Era Un evento Con más gente Y Con más Grupos O sea Era un evento De verdad Que asistía A mucha gente Gracias a Dios Bajo la producción De Jimbo Y Este Los artistas Invitados De verdad Para nosotros Fue una gran experiencia Y Para mí Personalmente Esta Esta De verdad Fue Fue Una tarima Demasiado buena Inclusive En YouTube Tenemos los videos Del evento Pues Lo pueden chequear Ahí Siendo de Bartisimeto Guaros Queremos saber Cómo es el rock Cómo es el movimiento Rockero En Bartisimeto Me cambié de lugar Estoy cansado Estoy de reposo Marquisimeto Y su movida Del rock O la movida Del rock En Marquisimeto Eso es un tema Que nada Da para rato Largo Yo apenas Tengo Como 8 años 9 años Dándole por allá Con varia gente Incluyendo obviamente A Jimbox Y de verdad Ha sido Bastante Provechosa Se le han sacado Plata Tanto Fiestas privadas Como en club Bares Tocando covers Tocando música propia Aunque el mayor impacto Siempre se lo lleva La gente Cuando tocas Tu propia música Y bueno Por eso Y por más Jimbox Se atrevió A hacer estas producciones En la flor De Bartisimeto Que es la misma flor De Venezuela Esos espacios Y esos lugares Y esas oportunidades Nos han Nos han dado frutos Y nos han Dejado buen sabor De boca La mayoría De las veces Y por eso Yo diría Que la movida Del rock De Bartisimeto Es bastante Fue pues Por cuestiones De la pandemia Fue bastante genial Y lo ha sido siempre Porque hay gente Muy de pinga Hay gente Muy fresca Hay gente Que te ayuda Hay gente Que te apoya Y hasta los que Te hablan mal Le sacas algo bueno De alguna manera Porque La idea es que O sea No puedes esperar Nada más críticas Positivas siempre Que acepta todas Las flechas Y todas las piedras Como vengan Y atajalas O esquívalas Como pueda Y bueno Gbox Ha hecho eso Y se ha dado cuenta De eso Pues yo En mi perspectiva Es de Subarela Puedo decir Que la movida En Bartisimeto Fue Y volverá a ser Fundamental En el país Super genial Arrechísimo Si se puede decir Por este canal Orgulloso De pertenecer A esa movida De verdad Aquí en YouTube Todo se puede Chicos Y cuéntenos Cuál ha sido Su mejor tarima Su mejor presentación Nuestras experiencias En tarimas Comenzaron Con La banda Cero alcohol Verdad En sitios Nocturnos De acá De la ciudad De Barquisimeto También En fiestas Privadas Pero Cuando comenzamos Con Jimbo Seguimos en lo mismo Y le agregamos Aparte La producción De los eventos Que hacíamos En la flor De Venezuela Verdad Acá en Barquisimeto Que era Un evento Con más gente Pues Y Con más grupos O sea Era un evento De verdad Que asistía Mucha gente Gracias a Dios Bajo la producción De Jimbo Y Este Los artistas Invitados De verdad Para nosotros Fue una gran experiencia Y Para mí Personalmente Esa Esa De verdad Fue Fue Una tarima Demasiado buena Inclusive En YouTube Tenemos los videos Del evento Pues Lo pueden chequear allí Bueno Ustedes ya han tenido Bastante tarima Bastantes eventos Armando Una preguntita Que toman Ustedes Que toma Jimbox Cual es su trago Favorito Y Cual es la bebida Por así decirlo La bebida principal De allí De Barquisimeto La bebida Oficial Bueno La bebida Oficial De Barquisimeto Como todos Saben Es el Cocuy De Penca Quizás En alguno Que otro Ensayo Lo tomemos Pues O sea Es algo Es el Tequila Barquisimetano Pues Bueno También Nos gusta La Cerbatana Nos gusta El Wisconsin Y bueno Que te puede decir Uno y otro Coctelito Y el Y el Ron Por supuesto Chicos Y no tendrán Algún tipo De anécdota Comiquísima Que hayan pasado Ya sea Con bebida Ya sea Un error En tarima Ya sea Algo así Super cómico Lo más cómico Que hayan pasado A ustedes Como banda Mirad De verdad Lo más cómico Por lo menos Que yo recuerdo Fue En el Segundo Evento Ya que llevamos Tres eventos Tributo al rock Verdad En la flor De Venezuela Que fue A mediados De año Del 2019 Fue que Todas las bandas Tenían su refrigerio Y su cena No Resulta Que nosotros Por los Nervios Decidimos No comer Porque cerramos El evento Y Resulta Que En lo que Terminamos De tocar Cuando fuimos A buscar La comida Que ya habíamos Salido De todo Ese nerviosismo Y todo El compromiso Bueno Resulta Que nos robaron La comida Que tal Ese si fue Una anécdota Viste Nos robaron La comida Y la bebida Mira chavo Se pasaron Se pasaron No tanto La comida Porque bueno Este uno disfruta Pero la bebida El alcohol No puede ser Se pasaron Que broma Vale Con la caña No se juega Muchachos Por favor Por favor Queremos saber Lo positivo De esta cuarentena Como Ginbox Después de la misma Queremos saber Qué proyectos Viene por allí Bueno Lo positivo De la cuarentena Es que Por el confinamiento Bueno Nos hemos enfocado Más a las redes sociales Hemos conocido Mucha gente Hemos conseguido Muchos seguidores Y bueno Hemos expandido Hemos expandido Más el proyecto De Ginbo Pues A nivel internacional Pues Porque hay gente En Argentina Hay gente En Chile Hay gente En México En Estados Unidos Que está pendiente De la banda Pues les gusta De verdad Nos ha ayudado Mucho Todo este tema Pues Y Respecto A los temas Que tenemos Perdón A los Proyectos A futuro Es que Nosotros Seguimos Con los tributos Al rock Este Venezolano Y Tenemos Pautado Un concierto El cual Estamos todavía Mentalizando Mentalizando Verdad Para el 2020 El cual Será Con cinco Bandas Y Bueno Es lo que Más o menos Llevamos así A futuro Pues Un evento Grande Con entrada Libre Y Sin fines De lucro Como Ya venimos Trabajando Pues Genial Buenísimo Vamos a recordar También De que Por favor Todos en casa Quédense en casa Si van a salir Con tapabocas Que es súper Importante En esta cuarentena La creatividad Todo es fluir Pero También hay que cuidarse De este virus Que es peligroso Ahora Gymbox Que Recomendaciones Le da A esas Bandas Que están Comenzando En este Mundo Del metal Ya sea Una recomendación Musical O Recomendaciones Al momento De presentarse En tarima Por favor Díganos Sus redes Sociales Para que La gente Los siga Y les dé Amor A todas Sus páginas Y por aquí Gaby De las nenas Freud Se decide Ya puntito De terminar Esta temporada Y estamos Súper Súper Encusiasmados De verdad Mi consejo A las bandas Que están Comenzando En esta movida Rock Acá en Venezuela Es que Sigan trabajando Por sus sueños El que no sueña No logra nada Sigan Aprovechando Todas Las herramientas Que les dé La vida Para seguir Haciendo Rock De corazón Con ganas Y bueno Para adelante Y el tiempo Les recompensará Todo el esfuerzo Que han hecho En favor Al rock Se lo digo Por experiencia De verdad Luchen Por sus sueños Y toquen Lo más De corazón Que puedan Es mi consejo Que les doy a todos Viva el rock Hecho en Venezuela Buenísimos consejos Buenísimos consejos Que le dan A las bandas Emergentes Que están empezando Que llevan tiempo Dejar fluir Como dice nuestro amigo Jesús Fluir todo Todo siempre se da De verdad chicos Gracias por estar En nuestra casa Casi llegando Al final De nuestra primera temporada En casa con las nenas Estamos muy felices María Gabriela Y mi persona Angie De haber compartido Con bastantes bandas De haber conocido De su música Nos parece Todo genial Chicos Feliz día Feliz tarde Feliz noche Esto fue En casa con las nenas Feliz noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!